Y así suena Me grita tus ojos me queman, también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor Y así suena con todo el cariño El Jonathan Ahora que yo tengo tu cariño me siento contenta Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Te quiero demasiado tú eres para mí estoy enamorado me enamoré de ti Sé que es demasiado tú eres para mí estoy enamorado me enamoré de ti Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila bailaba ¡Bailando!